... Hola, mi nombre es José Antonio Santos, soy hijo de emigrantes retornados y mi profesión es taxista. ¡Uno, dos, tres, go! La gente de fuera, lo que le gusta primero y antes de nada es la comida, es el marisco, le encanta el marisco, además aquí el marisco es muy bueno, muy fresco. La Torre de Hércules es el emblema de la ciudad, entonces quieren venir a verla. Tenemos el Palacio de Congresos ahora que funciona muy, muy bien, viene mucha gente, incluso gente de fuera, hay mucho congreso ahora en esta ciudad. La ciudad es famosísima, a raíz del deportivo ser lo que es, que es el superdeport, gane o pierde el deportivo, nuestra hinchada que es una de las mejores de España. Hola, me llamo Carlos Pereira Vergara, tengo 11 años y estudio violín, ando en monopatín y juego. De coruña, pues me gusta el suelo, piedra, el de gravilla, adoquines, el de tierra, el de baldosas, el de cemento, porque es liso y es bueno para patinar. Se llaman así los trucos. Oli, que es el salto que ya te dije, el sobit, que es más que el boxobit, el boxobit, el flip, el killflip, el hellflip, el vayanflip, el vayanhellflip, el impossibleflip, el impossible halfflip, el wildsat, es que hay muchos. La historia, la respiración, la respiración, la respiración, la coruña. Hola, mi nombre es Max, y soy americana, y vivo en Londres, pero mi padre es de coruña. Yo creo que es una ciudad fascinante, la gente son tan bonitas, tienen todo, es genial, la comida es excelente. Este es mi último día en Coruña. Estoyendo al aeropuerto, y estoy muy triste con ello, pero también estoy feliz porque sé que cada año estaré vuelvo. Me llamo Yago, y tengo 21 años, estoy estudiando arquitectura en la Universidad de la Coruña. La Domus es el museo del hombre, y la forma que tiene se hizo en referencia a lo que son las velas de los barcos y las olas, que es lo que a mí me gusta para ir a hacer surf. Me encanta salir por ahí con los colegas. Lo que más me gusta es encontrarme con la gente. Hay una ambientada aquí de noche. O que más me gusta de esa ciudad es el mar, y aquí estoy rodeada de él. Sao América, teño 20 años, son estudiante veño dourense. Cuando el remate de estudiar, que teña que irme de esa ciudad, los buenos recuerdos siempre quedarán en él. Gracias. 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 Gracias.